Bueno, atentos lectores, ojo, ojo, porque ya llegamos a octubre y se iba a acabar, ¿no es cierto?, este subsidio, pero amplían por un año más la exoneración del pago de IGB a los libros. Así es, Carla, te refieres a que el Congreso ha probado extender la medida para mejorar la promoción de la lectura en nuestro país. Unos dicen que el hábito de lectura se adquiere en casa, mientras otros sostienen que es necesario implementar políticas públicas. Porque hoy en día en casa, ¿cuál es el mal hábito de las personas? Pues el padre dice, ya, te castigo, vete a tu cuarto y ve a estudiar, ponte a leer, y eso enfoca que el niño piense de que leer es un castigo. Hay muchos libros que tienen muchos impuestos y por eso a veces la gente no quiere leer un libro, ¿no? Gracias a la aprobación del Pleno del Congreso, la ley del libro continúa vigente y los libros seguirán exonerados del pago de IGB, es decir, no subirán de precio. Sin embargo, no es solo esta la única problemática cuando se habla al respecto. Por distritos tendrían que haber varias bibliotecas, para que todos los que están en distritos tendrían que ir más o menos a los que les queda más cerca. Por ejemplo, uno de ventanilla que tenga que hacer un reporte, no se va a ir hasta el Museo de la Nación para ir a la Biblioteca Nacional y sacar un resumen. En nuestro país, la oferta de bibliotecas públicas es escasa. Por ello, un nuevo proyecto de ley busca modificar la ley del libro vigente que se implementó en el 2003. Una de las medidas es implementar bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. El objetivo es trabajar con toda la cadena de valor del libro, desde la creación, promoción y acceso. Se habla que no leemos, pero por otro lado tenemos que cada año va más gente a la feria de libros. Decimos que no leen, pero el boom de la literatura infantil y juvenil, las largas colas que se hacen en la feria o en los eventos donde hay autores de libros juveniles, se están dando porque hay gente leyendo, pero no lo sabemos en realidad. No existe una encuesta nacional de lectura desde el 2004. Pedro Villa, de la Cámara Peruana del Libro, señala que una de las propuestas es realizar encuestas nacionales cada tres años para tener mediciones reales. Las políticas culturales tienen una particularidad especial porque estás hablando de ciudadanía, estás hablando de educación, estás hablando de la cultura como parte de toda la sociedad y estamos hablando sobre todo de desarrollo humano que debe estar compatible con el desarrollo económico para poder en realidad llegar a un desarrollo integral. La propuesta está elaborada por la Cámara Peruana del Libro, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y la Asociación de Editoriales Independientes del Perú. Y lo comentábamos, ¿no, Carla? Cuéntame. Bien por la ampliación de la exoneración, pero creo que esa es la solución como bien lo planteaban en el informe, ¿no? La solución sería el trabajo de una verdadera ley de libro que amplíe el panorama y que vea otras aristas, ¿no? No solamente el tema del impuesto, que a pesar de esta exoneración del IGB, igual los libros siguen siendo caros. Y la solución es que hay algunas personas, por más que bajen el impuesto, no pueden comprar un libro y lo que se necesita son bibliotecas, bibliotecas públicas que no hay. Entonces, dentro de la propuesta de los candidatos, por ejemplo, ¿hay el hecho de tener bibliotecas públicas en las alcaldías? Lo interesante sería eso, la implementación de bibliotecas municipales que podrían de alguna manera aligerar esta demanda que se tiene por la lectura y por los libros. Gracias. Gracias.